Hola, ¿qué tal? Los saludo a su amigo Cristian Ayala, triple corona mundial de aguas abiertas y entrenador vivencial. El día de hoy quisiera platicar de un tema que me han pedido mucho en redes sociales. ¿Cómo superar los diferentes tipos de momentos difíciles, complicados que estamos pasando? Mucho se dice que todos estamos juntos en el mismo barco con respecto a esta pandemia. Pero no es así. Estamos en el mismo mar. Algunos en lancha, otros en yate, otros en salvavidas y otros. Otros solo flotando tratando de sobrevivir a la tormenta. Así es que empecemos por comprender que la base que nos ayudará a superar la mayoría de los momentos difíciles siempre, pero más ahora, es la empatía. De acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo del Inegi, 56.2% de la población en México se encuentra laborando en el sector informal. Esto significa que son vulnerables a la protección laboral, salud, seguridad social y más importante, a los ingresos fijos. A estas personas se suma el personal de salud que salen todos los días a salvar nuestras vidas, no solo por el COVID, sino por el resto de las enfermedades que, debemos recordar, nunca dejaron de existir. Si logramos comprender esto, entonces nos es más fácil ser empáticos con aquellos que tienen que salir de casa. Pero también nos hace comprender que vivimos en un espacio compartido. Antes, en el ajetreo del día a día, no nos dábamos cuenta de lo indispensable que son las actividades que todos, todos tenemos como parte de una sociedad. Así es que, si puedes quedarte en casa, valora a las personas que te rodean. Valora el esfuerzo de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres o con quienquiera que compartas el confinamiento. Esta oportunidad es irrepetible. Aprovecha para comprender la esencia de cada miembro de tu familia. Ama como nunca, escucha con el corazón, habla desde aquí adentro, desde la sapiencia. Se vale enojarse, se vale estresarse, pero no se vale dejar de perdonar o ser perdonados. Este es momento para los rencores, de hecho nunca lo es. Si alguien de tu familia tiene que salir a trabajar, valora ese esfuerzo. Si alguien de tu familia trabaja en casa, valora ese esfuerzo. Si tú tienes que salir a trabajar o hacerlo desde casa, hazlo con la frente en alto, con orgullo de saber que tu esfuerzo es la razón por la que nuestro país sigue y seguirá en pie. Si perdiste el empleo, no pierdas la fe. Sé que suena trillado y un poco vacío, pero recuerda que en una situación así, es cuando más fe debes tener. ¿Fe en qué? Primero que nada en ti. Confía en tus capacidades, tus habilidades, tus ganas de salir adelante. Eventualmente te van a sacar de este lugar oscuro donde estás. Debes tener fe en la gente que te apoya. Ellos lo saben. El amor siempre sabe distinguir de entre la penumbra. Y finalmente y no menos importante, fe en la creencia personal que prediques. Para algunos se llama Dios, para otros su universo. Como sea, aférrate a este ideal. Después de haber hecho todo lo humanamente posible en tus manos para salir de la crisis, solo queda lo que el ojo humano, pero sí el espíritu sabe distinguir. Confía sin cuestionar. Recuerda, somos parte de un momento histórico. Hagamos que los libros de historia sepan de nuestra existencia, como las generaciones que trascendieron a la pandemia, no solo que se sobrevivieron a ella. Les mando un fuerte abrazo y sigamos entrenando juntos. Hasta la próxima.